Bueno, sí, más que nada, bueno, este año fue un año muy particular, eso lo sabemos todos. Artes visuales es una materia que la tienen en la escuela técnica solamente los alumnos que cursan segundo año. Educación artística en primer año es música y en segundo año es artes visuales o plástica también llamada. Así que segundo A y segundo B, este año hicimos una trayectoria bastante diferente, como la mayoría de todos los estudiantes. En donde, bueno, tratamos de trabajar como sabía y tratando de focalizarnos en el arte como una, digamos, como una necesidad de expresión. Un lenguaje, tratar de que no sea una tarea más, sino que ellos lo disfruten, que se encuentren ellos mismos con este lenguaje, con las técnicas y se puedan expresar. Entonces, todo el recorrido del año se fue generando de esa manera, ¿no? Con actividades que se iban realizando y ellas iban haciendo las devoluciones muy diferentes, que también lo que iba teniendo en cuenta es qué respuesta tenía de ellos. Porque en esa respuesta me daba cuenta qué actividad les gustaba más, cuáles menos. Muchas de esas actividades también tenían que ver con buscarse en ellos mismos qué cosas les gustaba. Porque en esta cuarentena, al estar encerrados y al estar tanto con los dispositivos, celulares, computadoras, juegos, que inevitablemente ellos juegan con la Play. Bueno, cómo hacer que se puedan relacionar con el arte y trabajar también desde ese lado tan artesanal, que es con el dibujo, la pintura. Lograr ese encuentro, que en algunos seguramente pudieron encontrarlo más que otros porque es muy subjetivo. Hay a quienes les gusta más y a quienes no tanto, como pasa con matemáticas, que a algunos les gusta más, a otros no. O historia. Así que bueno, siempre haciendo como una construcción y viendo qué devoluciones había de su parte para ir realizando las otras actividades que se fueron desarrollando en el año. Exacto. ¿Y de qué manera hacían esas devoluciones? ¿Cómo trabajaban con los materiales? Porque este contexto de la pandemia y de estar aislados en unos meses, bueno, también condicionó a veces el trabajo de los chicos. Sí, sí, en realidad, bueno, en un principio, todo fue como una exploración este año en el ámbito educativo porque vamos probando distintas estrategias. Así que en un principio se trabajó con la plataforma, con Classroom y después, bueno, hicimos otro tipo de encuentros por Meet. Entonces, ahí ya nos podíamos ver, podíamos comentar y las devoluciones siempre eran mediadas por la tecnología. Entonces, era con un video, con una foto, WhatsApp. Y de esa manera iban llegando los trabajos y las producciones de los chicos, que yo siempre digo que son obras y ellos se ponen como en un lugar incómodo, pero en realidad son sus trabajos y a esos puntos siempre que vamos trabajando con el arte. Que ellos tienen sus propios estilos, sus propias formas de expresarse y que tienen que valorar eso que hacen como lo hacen. Entonces, este año hubo alumnos y alumnas que tenían mucha fascinación por el dibujo y la pintura y a veces se quedaban hasta un rato después de que terminaba la clase comentándome, mostrándome cosas que hacían y los materiales que se compraban, lápices, acuarelas, pinturas, cuadernos, para hacer esto que a veces parece que está como perdido, pero que no, que en realidad hay adolescentes que lo disfrutan, los gustan y lo valoran. Y a pesar de que estén en una escuela técnica no quita que tengan esa afinidad por el arte, todo lo contrario. Exacto. Y a veces la técnica realidad brinda esos talleres que hasta se pueden transformar en un taller de arte y hacer alguna de esas técnicas más relacionadas a lo artístico. Exacto. Y con todo este insumo se puede, se organizó justamente una muestra, qué se puede ver, dónde se puede ver. Bueno, para cerrar el año, siempre, bueno, es tradicional la expotec, que ahí es donde se mostraba alguna producción de los alumnos del año. Trato de que ellos elijan lo que quieren mostrar, para que se sientan cómodos con lo que muestran. Entonces este año cambiamos este formato y lo convertimos en una galería virtual.